¡Eh! ¡Eh! ¿Se escucha bien? ¡Sí! ¿Cómo estáis? ¡Bien! 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 Vale, coño, lo hacemos bien, ¿vale? Somos un poco que estamos en familia ya Para que venga la gran masas Para que venga la gran masas ¿Vale? Aquí mismo Backstage Yo hago mis cosas de backstage Balsabal Cosas Y ahora salgo dentro de la fila del mundo ¿Sí? Sí Hablar, hablar ¡Bien! 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 ¡Bien!